La verdad que nosotros tuvimos una reunión el día lunes en Neupén Capital donde se juntaron todos los partidos, todos los presidentes de los partidos donde ya se selló la unidad al frente de todos creo que esto es muy importante y además la convocatoria a otros sectores a otros partidos y a otras agrupaciones que quieran sumarse al frente de todos lo vemos muy sólido, muy fuerte y la primera etapa es la constitución que se va a hacer el día 14 y a partir de ese momento se van a empezar a discutir las candidaturas pero seguramente con el mejor criterio y con el criterio de unidad Por otro lado, ¿cómo evalúa usted personalmente el manejo de la pandemia en el país y en la provincia? En principio la pandemia es una situación que nadie esperaba, ningún gobierno más los gobiernos que recién asumían, intendentes, gobernadores el propio presidente que era nuevo y que fue una situación inédita, desconocida con bastante incertidumbre por parte inclusive de los sectores profesionales y científicos ya que no había experiencia ni de los médicos ni de la OMC, ni de ningún ente, ningún hospital, ningún privado público y esto puso en juego primero la fortaleza del sistema de salud mundial no solamente local sino provincial, local, mundial creo que los gobiernos actuaron de acuerdo a sus posibilidades fortaleciendo el sistema público me parece que estuvo en línea trabajando con responsabilidad tanto los gobernadores, los presidentes y los intendentes así que bueno, estamos atravesándola de la mejor manera y creo que hubo un manejo bueno, yo diría bueno de la pandemia por parte de los dirigentes y también de la comprensión de la gente en particular en Cutracó la gente se portó muy bien se está portando muy bien hay que estar encerrada un año hay que estar encerrada después de las 8 de la noche cuando hay una cultura de compartir con el amigo, con el vecino el asado del viernes, el partido de fútbol digamos, es bastante difícil pero la gente se portó muy bien pero hay algo que creo que es mucho más importante digamos, que es pensar la post-pandemia me parece que ese es el desafío de los dirigentes y es lo que tenemos que reclamarle al presidente y al gobernador la post-pandemia que tiene que ser un plan económico y un plan social para poner de pie nuevamente a la economía del mundo y a la economía local y a la economía provincial yo creo que ese es el desafío que tienen por delante los mandatarios